Tu ni cocinas sabes Tu ni cocinas sabes Tu ni cocinas sabes Y mira este pidiendo Pidiendo agua en la casa ajena Me voy a comprar un botellón Nada más voy a comprarlo Y me voy a comprar el chavo Mira, mira Ah, pero mira la chanta ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Hoy voy a cocinar bueno ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Un loco de pollo Yo estoy comprando todo Lo que hay Empaque Empaque Tú te vas a quedar ahí Dime que yo trabajo Dime que yo trabajo Dime que yo trabajo Una comida ¿Qué? ¿Qué dinero? Una cena Y lo que falta Porque ahorita faltan los monchis Ahorita te gastan más 500 pesos Melos monchis Ah, pero tú eres de estómago ¿Eh? Coño Y que tanto que tú comes Y empaque a todo Pero yo no soy como tú Maricón Compramos un cigarro hoy Dame un cigarro Yo te pagué la verdad Claro ¿Y te pagaste la diorita esto? Sí Él viene a coger el nombre de uno El nombre tuyo El nombre tuyo El nombre de ti ¿Qué hijo te pagó? Dile la puerta a ver ahorita Y ahora Dale, dale, que está lloviendo ¿Qué hijo? Sí ¿Y para qué está? ¿Tú le tienes miedo al agua? Está lloviendo Está lloviendo Ah, pero le tienes miedo al agua Ah, pero le tienes miedo al agua Ay, 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 ay Nos metemos porque yo Le tienes miedo al agua Le tienes miedo al agua A ella Oye, está miedo al agua Pero corre Prende la luz Ya tu sabes Llegamos el agua Mira, mira Y mira esto que están durmiendo El gato El gato con El gato con todo el mundo Y ya cortalo ahí Lo que corta es que Dale Que te sale el fregato No me gringo Por que tú eres de todo yo no me fui a comer y mil veces voy mil veces voy a comer a comer y a bochinchar como que no salga todo patado esa comida porque no será todo patado y todo también para el día que no sea nada porque tenía mi teléfono dañado ahora no tenía no podía grabar que yo creo que con mi teléfono y tiene mi teléfono aburriado los perros comen una fruta loco como que no pero cuando tú le cocinas tú le manda a cocinar yo como en comida yo como en comida la tú nunca la compras un puerto es verdad la gente tan clara la gata porque la base de pollo bien bueno mi amor no hay nada bien tú de jodiste porque no me jodí este vinagre se lo he hecho yo un pedecito ay 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 yo voy a ver qué es lo que yo voy a hacer y qué va a sonar yo voy a hacerte tres pasitos para decirte así que tú te lavas el culo como cuando tú estás lavando ese pollo y tú estás fea pero lávalo tú tu maldita vida del diablo es verdad tu garrón lávalo bien lávalo lávalo bien mira 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 las cuatro enjuagas y todavía botas pila de sangre no importa que la bote lo importante es que se está grabando tú no te la vas a ver la van y la niema es verdad tú quítate media ahí porque es lo que te hace grabando oh pues hay que sabe un contenido porque tú con tu teléfono y no se le empresta uno ni porque no grabe nada y para que tu empresta el tuyo ya pero mucho hago yo que yo te empresto mi teléfono pero es porque mi guasa tiene 500 mil cabes veo que te vení porque tú no me compraste el jugo que yo te dije a ti que me compraran pero es un muchacho mandado tuyo no porque tú estás burlada me loca como es un muchacho mandado tuyo un poco no he hecho la carne que a mí me gusta otro vinagre y tú sabes que está lavando un pollo dice ella que está ahí que el uno porque el uno está tranquila mira yo quisiera que tú vueles el pollo para que tú yo no sé toma acuerito no voy a naranja porque a mí me gusta echarle naranja la vas a el pollo bien está bien pero tú no viste todo el agua que yo le dije que yo el pollo yo lo lavo pila no sé mira lo que yo voy a hacer mi gente hablamos ahora hablamos ahora hablamos ahora deja que comience a explicar ella mira mira dale tú ni cocinas sabes tú ni cocinas sabes tú ni cocinas sabes tú ni cocinas sabes y mira y mira este pidiendo 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 agua en la casa ajena me voy a comprar un botellón nada más que yo nada más que yo comprarlo y no estoy achado mira 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 y no lo mueva tanto de esta forma mira ve a tener ya hay ¿cuántas horas o cojones? que ni cocinas sabes cocinas tú tú que no sabes cocinar así el otro no para pidiendo agua en la calle uno compra el agua y cuando uno viene a beber un chín de agua uno no encuentra un chinchín de agua porque se la ve dentro y ni agua le echan el vaso al jarrón uno no está uno no está tres para la vaina de una bebé me hace saber más más que tú yo no puedo cocinar al lado de ti porque yo me pongo nerviosa yo me pongo bien nerviosa al lado de ti porque tú no sabes hacer nada el que no sabe tú si no sabes cocinar cocina es que la gente claro no sos eso mi loco no te loco te doy una puñera que el diablo te lleva dame banda dame banda que te doy una puñera que el diablo te lleva tú me tienes alta poño loco no sabe ni cocinar bien y le voy a hacer todo ese aceite a esa vaina loco si se lo voy a echar a todo que quiere cocinar yo voy a ver lo que yo voy a cocinar eso mi loco déjalo que déjalo que más que se queme que se queme tú te has preocupado por eso que se queme tú te viambito a mí me ha gustado que tú grabaras cuando tú le echaste el azúcar porque fuiste tú que le echaste el azúcar dos libras de azúcar lecha es un dulce de pollo un dulce de pollo no te lo comas si no lo la ves así que tú te lavas eso bueno mi amor te agarra y te pega esa cuchara hasta por el culo de cagar sigue jodiendo con madre iba a comenzar a comer ya por eso está croma y loca no tengo esa manilla de que yo salí preñada de mi primer hijo carne que yo vea ahí pasa por el caldero vamos a comer la comida no tienes de jugada que ya lo te va a llevar vamos a hacerle vamos a comer la cebolla vamos a comer la cebolla que la entera para que tú le damos la teorita no 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 así es que me gusta porque me gusta que se dé pedacito para mí esto no es más bruto porque no es más grande si loco pero que vayas de ahí compa y ten cuidado que no va a estar hablando con un cuchillo conmigo oita para que esto esté clara deja tú lo que era está conmigo, deja tú lo que era conmigo, estás hablando con un cuchillo, que te cuesta un fuetazo cuando tú quieras tú me lo das, que te voy a sacar el mondongo con todo, para que te cuesta claro cuando tú quieras, cuando tú quieras, ven que te lo voy a pasar a uno para que tú me veas a verla, a verla, a verla, que está con una frecura yo te voy a pasar un cuchillo para que no me lo pegue a verla señores, suscríbete a este nuevo link para la estante de redes pero ya hay que comenten la vaina, comenten la vaina para que puedan participar en el segundo reality con Roche para que estén claros, que tenía un par de días porque no hacían video, era porque tenía mi teléfono engañado y esta sabandija y no le empresta el de ella a uno para nada para nadie le empresta el teléfono de ella, pero no tranquilo, yo como que era la prenda porque yo soy yo yo ahorita lo que yo he hecho es aterrol, gracias papá Dios ah, porque tú le vas a echar, eh, ahí salas tú le vas a echar eso, eh ahí salizó él a mi madre te da envidia envidia de qué tú sabes cocinar como que ya se va a cenar como que ya se va a cenar como que ya se va a cenar no se lavas el culo bien hay que no se sabe laver culores tú lleno de pelo y lleno de es verdad esta es que me mojo es este iba a comprarme la salsa por favor mi loco que te lo pedí hace rato agárralo con la otra mano, mira, mira, para que pueda hacer la vagina bien y moverlo bien el pollo, mi loco, con los dos manos que se agarre la cosa que se quedía ahí, yo lo sé a las laberinas mi dolor que se sufría el huevo si, pero tú la contadera, la garganta no sé, haga su diligencia, que tú no sabes hacer nada tú no, tú ni cocinar sabe bien va a estar queriendo, mirando la cámara de uno mira, agua donde va a ir, donde va a ir, donde va a ir un plago, si va por allá afuera me la dió, me la dió, me la dió, me la dió, si esa agua, si bien que sea para algo no, que esa agua es fría que será como quiera, no hay agua porque ahora uno compra el agua y cuando uno va a beber agua no hay en el galón cuando, 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 cuando no hay que uno va a comprar el agua y la echa y que uno va a buscar agua fría, donde agua fría tacho, por ningún lado uno encuentra agua fría, veremos que se comete buena con esto a verla malísimo miren, en vez de echarle la sopita, la salsa, la vaina no, la salsa que se que es es ahí, es para que sepa que, es para que sepa que sepa que sepa que, no sepa salsa y echarle agua a esa vaina, para que no se pegue que se sufrió un chis mira, porque es así, que tú no la vas a mover bien el pollo, tiene que clac, 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 clac y moverlo con las dos manos pero meterme la mano tuya, para que yo ahí agarrándole, para que se vaya agarrándole pone la, pone la lengua tuya ahí pone la, pone la lengua que tu azaroso el diablo que, 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 que ni mira, como que llamo el tema ya no grabe, espérate, no grabe que no grabe, que no grabe, que no grabe, que no grabe, que no haces algo no, haga lo que te vaya a hacer, que no importa a mi no, suelta me manda a mi con eso túmbelo mi loco suelta me manda con eso, dale tume ese pedazo que voy a, que voy a hacer algo yo no se, yo no se esta cocinando eh, Jerry, dale para allá ve que es lo que esta cocinando, di que un moro, di que un locrio con habichuelas, mira, tuve que venir a comprarla y la vaina esta una guasalanga, esta cocinando di que, mira, tuve que ver que la, la salsa y la vaina tuve que venir a comprárselo, porque ni eso puede, y el, y un botillón de agua tuve que venir a comprarle diablo coño, préndale Jerry Jerry, préndale Jerry cuando entre, usted ni cocina sabe, mira, mírame préndale, díame, préndale tuve a Jerry como que me la ponen sus ojos por ahora huele a quemado oye, no huele como a quemado esa vaina no me digas que, no me digas que huele a quemado eso hey, mira, mira, y tu estas dejando quemado esa vaina compañero loco, hey loco, callate la boca mira, mira, mira mira, 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 mira a ver si tu vas a hacer una guasalanga o que lo que vamos a ver, vamos a probar no, ojalá que mira, mira lo que te compras toma, mira la salsa ahí mira la salsa ahí lava eso y todo y lava toda la vaina toma, ese arroz no se lava, toma como que no, pero de toda la arroz hey, hey, hey mierda mierda, huele a pipiol deja ver eso deja ver mierda ponte para acá mierda para que la alumbre bien mira, mira, mira mira, mira, mira ni cocina sabe, eso huele malísimo bueno pero no huele como huele el huevo tuyo que tienes tres días que no te lo lavo pero tu estas fea cuidao cuidado esa guanza yo lo voy a probar, yo voy a ver que ella va a hacer porque yo lo voy a probar déjame comer no, porque ella compro ese chichet de arroz, eso no me ha dado como que no, diablo para ti, para mi, porque yo no he comido bien hoy y tu comido bien, hay que pasar ayer, hay que pasar el otro que anda por ahí abajo y el papá mira la primera arroz de noche y el papá y el papá y el papá yo lo pagué las chantal en cocina vamos a ver voy a probar esa sanguaza tu dice que tu eres dura tu dice que tu eres dura ya tu sabes en cocina ¿qué es? eso es el papá no, porque eso es para el papá pero es para tomar los melos con el papá ¿qué es para el papá? chanta, ¿y quién te enseñó a cocinar a ti cuando tu estabas menorcita? y eso la mamá tuya no, de la verdad yo, porque yo me casé a los tres no, de la verdad que va a poder pensar la mierda de que si se casó y a lo que antoño yo me casé venga, 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 que todo se ve joder con esa maldita vaina ese tipo me tiene nerviosa a mí yo no puedo poder hacer vaina y el sol brillar porque tú ni eso sabe hacer suelta esa en banda la chantal está haciendo el papel de la esposa que eres la esposa de una esposa de quién una que fue ella a comer Yo la compré, vete, pongo el agua y caigo. Pero venga, ¿qué pide? Eso es hombre, yo soy hombre. ¿Cuándo fui yo que la compré? No, que la caí yo porque fui yo que la compré. Ah, pero yo soy un hombre. No, voy por todo. ¿Por qué tienes que buscar ahora esto? Ya le caiga el agua. Ve, para que le eches agua a esto a ti, ve. Bueno, antes que se seque. Busca el agua. Y ahora, que la busca. Busca la tuya si tú quieres agua. No hay ni agua. Que el baile blanco se opara. Ah, ¿dónde está? Echa eso ahí, mira. Toma. Toma, 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 toma. Venga, lo pongo. Pero tú que estás cocinando. A ver, ahí el otro. Ya está, papá. No grabe para acá. Que no grabe para acá, ¿para dónde? Ya lo grabe para acá. Ah, pero ella no quiere que le de que le de que le metiera con nada. Ella piensa que es Amelia Vega. Amelia Vega no, yo sé por qué te lo digo. Ya. ¿Qué? 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 Ojalá. ¿Y no le va a echar la sopita ni nada? ¿Se le va a echar la sopita así? Saco de agua. Vamos allá. Es un cancocho que ella va a hacer. Bien. Una sopa. El río Sama. El río Sama. Una sopa. Vete a buscar la otra fundita y arroz. Vamos, vamos, vamos. No, pero que vea el tuyo. Yo soy la que estoy cocinando. Yo no tengo que moverme aquí para nada. Oh. Tengo que traer otra sopita. Ah, pero que una vaina que tú vas a hacer llena sopita. No. Y entonces. Oye. Voy. ¿Cómo va valiendo eso? Dale al pato, dale al pato. La verdad que cocine bien. Sale bien porque estoy aquí parqueado. Si no, ya tú sabes. Que lo quebo. Y esa vaina roja, tú tienes que echarse. Cuando el pollo está sufriendo. Es que esa vaina así se queda pegado. Tú no se quedas pegado. Yo siempre le hechavo así. Nunca se quedó pegado. Uno venga a mí hablando de mierda. Cualquiera que lo oye hablando, pese a que yo no sé ni cocinar ni nada. Y es mentira. Porque la gente está clara que te estoy diciendo que queda la vaina como de llorita. Porque ni se sabe hacer. Ya, pero hay que irlo. Este y vendréis el hotel si tú quieres. Bebo un casero. No, porque yo tengo que irlo. Y tú vienes esta ensalada. Vienes un soplito. Ey, ey, ey. Pues lo voy a dejar en la mano. Yo quiero que todos prueben esto porque todo es como sabe. Saborea con todo. Y hay que hacerle, hay que hacerle. Que le echo baño. Dame a buscar otro arroz. Dame a usar a svil. Dame a buscarle. Dame a buscarle. Dame a buscarle. Dame a buscarle,ousing. Dame mucho la madre. Dame a buscarle a dormir. Dame a buscarle. Dame adrenalina. Dame a無é arroz. Dame esa cocina alemana. una señora de su casa Usted sabe, mire como que están esos Déjame ver si Chantal, pero tu comiste de todo allá en el delante De todo, porque imagínate El no está aburrido porque no salió droga No había pericos, ni cigarro Solo tenía el huerto loco Ah, doble cara Le dio hasta para venir para su casa Este, ahorita, a capela Para que ustedes vean Como aquí, comer de todo Solo más bueno Hay humildad, pero creo que, creo que, creo que se guasa No, huele bien, no puede ser Vamos a ver como se los halla doble eso Vamos a ver Vamos a ver Ya, lo menos cuánto cuesta ese de aquí un dólar, Jerry Un dólar Yo te pasé cuando estamos llegando Un dólar, una libra de arroz Un dólar Y eso, diez pesos Es que así que cuesta ya hace mucho Esto es un abuso, toma Yo creo que tú me das a mi cuarto Que esto que yo gasta, que yo gasta, que yo gasta, que yo gasta, bueneto Esto se lo va Es un anqueroso que fui yo con los recates Yo no sé No tenía ni, 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 ni para fumar un cigarro de este Quiero recate Verdad Yo lo que él me dijo, oye, Jerry, que yo lo que le di fue a mil pesos Eh, tú sabes, porque por vaina Y yo le dije a él, pero tú da menos, tú da quinientos Dive, él lo da menos, quinientos Me echaste a la sala, eso ya No, yo no Cuidado Ay, Luz Prueba, prueba, prueba Eh, eh, tienen que echarle sal No tiene cocina, sabe, mi loco Permiso, mi loco Usted no tiene cocina, sabe Usted no tiene cocina, sabe Que están poniendo huevos, lo único que ponen huevos es tú Permiso, mi loco, ¿por qué tú me tienes bien nerviosa? ¿Para qué es agua? ¿Saraíz? Esos son tres libras de arroz para ese chichín de agua Te lo va a comer crua el arroz Porque tú ni cocinas agua Eh, huele bien Échale un chinchín de agua y ya para que hierva, compadre Y ya, porque eso le falta más agua Porque tú tienes tres libras de arroz Y es arroz, y es arroz Dive, tú lo dañaste de sal, mi loco Te quito la volante, la mambo yo Mira, termina No, 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 ven, ven, chanta, chanta Es que mira, tú lo aprueba, eso Esa, 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 esa ¿Por qué que no me deja a mí tranquila? Hacer mi vaina, aprueba, no pa' que tú veas, mi loco Fue de maldad que tú le hiciste, tibes No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ven, ven, chanta No, no Ve, ven, chanta Oye aquello hay. Chantal, ven, ven, vengalo tú, ven. Coño, ¿va a dejar la vaina por la mitad, a ver? No, pero el loco se defiende también, mire, mire. Ah, pues el loco sabe, pues. Un ching de azúcar para la vuelta. Pues el loco ya que cogió el mando. Me quedo esa va a cenar. Me quedo esa va a hablar mierda por un teléfono, chico. Qué loco. Hablamos ahora, suscríbete a mi canal, comenta, que si comentan que pueden ganar la vaina con Rochi, para ir para el reality, la segunda vuelta del reality, para que estén claros. Tenía palidad que no subía el contenido ahora porque tenía mi teléfono dañado. Y le está llegando, ya estamos activos, estamos al 100 para que estén claros. Le vamos a meter 450 mil tanques de gasolina al YouTube por aquí. Así que lo que es, suscríbete y dale like a la vaina, para que prende la pan, para verlo, amorito. Que casi esta comida está allá. Película, ella dice que está allá la ropa. Vamos a ver esta película. Mira, mira, mira esa ropa, como que está patadísima, mire. Ay, sí, de boca. Agárrala con la mano que tú vas a tomar eso, mi loco, que deje su loquera. Y tú deja tu maldita bulla para no pegarte esta vaina encima. Oño, como que no puedo agarrar esa vaina bien. Está la vaina bien. ¿Cómo se ve? Porque dice que yo no estoy cansando. Veremos. Sí, pero yo saco mi comida primero, mi amor. Yo no sé, la que está cocinando le tiene que servir al hombre primero. A ti, pero sírvete tú, maricón. Ojalá cualquier cantina de esa. Mira, veis, échamelo de una vez. Señores, le voy a enseñar donde cómo me doblé. Su ponchera. Ay, ay. Échamelo ahí mismo. Agárrala con las dos manos para que no vayas un tollo. Mira, porque tú te la ves loca. No tienes antes, amigo. Me avisas. Le avisas, señora, que está echando un chinchín de arroz. ¿Así? Coño, güey. Échale. Espérate, porque es que yo sé cómo tú coges. Échale carne, échale carne, que yo no me mano como arroz. Échale carne. Échale carne. Échale carne. Échale carne. Que tú me quieres dejaditos para ti sola. Ay, mi mulito. Ay, ay, ay. Qué es lo que es, qué es lo que es, mi gente. Hablamos ahora, hablamos ahora. Sácamelo mío rápido, sácamelo mío rápido. Que tú con esa hambre te la comes todo que tienen entre los huesos. Ay, 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 ay. Voy a echarle carne de chantal a esa. Yo no veo que yo estoy buscando carne. Pues yo no veo que tiene carne. Espérate, que te mea también. Mira, mira, aprovecha lo que te voy a echar a uno, mi loco. Ya. Por eso, mami, ese chinchín de arroz. Ay, Steven, pero si tú ves con más sopesa, que eso me está cayendo hasta la mano. Ya, y sácame la bichuela. Ay, 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 ay. El jefe. La del jefe. El jefe. El jefe. El jefe que no puso ni uno. ¿Verdad? Ay. Fue un jefe, mi loco, esa bichuela. Yo la moví, ya. Pero tú no viste que yo la moví. El jefe que no puso ni uno. Mi gente. Oye. Déjame ver si se dobra. Déjame ver si se dobra mi ahora. De una vaina. La medula y sáquen. Se ve como que está. Se ve como que está buena. Está buena. Yo no sé. Vamos a coger. A gran maíz que. Damos con ching en la mano. Esperate. No he hecho por la patrona. Por la lambona. Por la lambona. Tú eres el que estás lambiendo porque tú no has puesto ni uno. ¿Cuánto tú pusiste? La boca. Y la habladera de mierda. Lo mejor del Dow. Hablamos ahorita. Hablamos ahorita. Hablamos ahorita. Ya, ya, ya. Hablamos ahorita. Acáralo bien para que no se caiga. Yo tengo la mía ahí. Hablamos ahorita. Suébete el canal mío. Activo la campanita. Y despegué. Doble cara. Mira, mira, mira. Se la mía. 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 . Primero para que se la bandera. Se la mía. Se la mía. Se la mía. Gracias.